En una parte dicen, ejemplares hay que ser y seguir nuestra consigna. Es decir, ahí están las claves. Vémonos esa fortaleza de encontrarnos, porque cada día es un reto. Cada día es un reto, pero cada día también podemos encontrar los aportes para una nueva sociedad. Y con esto agradecerles y hacerles una petición, porque sería sumamente bello, creo, que pudiéramos subir a la web un saludo desde Santander para el movimiento que está conmemorando sus 32 años de lucha y resistencia. Si les parece. Todos decimos desde Santander, felicidades. Felicidades. Y continuidad. Y continuidad. Y lucha. Ánimo y fuerza, lucha. Esperanza. Esperanza. Eso. Hay que decir a quién le deseamos las felicidades. Hoy es el día en que el ZN cumple 32 años como organización. Entonces yo le propongo felicidades del ZN, lucha y dignidad. Desde Santander, felicidad, felicidad, lucha y dignidad. ¡Bravo! ZN, lucha, 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 la schulonda. ZN, lucha, 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 r命کai. ¡Gracias! Shоп. Sola. Sola. Gracias.